que es miembro de la Sociedad de Identidad Digital Mexicana. Su ponencia es Identidad Digital y Gobierno Abierto. Él es abogado con estudios de maestría en Derecho de Empresas por la Universidad Lasalle. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito empresarial desde el fideicomiso creado para extender a la sociedad de los beneficios del acceso a la infraestructura de los medios de pagos electrónicos. Y a participar. Ofrecer una disculpa, mi red está terrible el día de hoy y creo que se corta, pero vamos a seguir con el foro y le doy la palabra a Arturo Rocha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aún ya estamos a punto de pasar a la segunda parte de este día y ya adentrarnos a la tarde de este día en cuarentena aún. Y bueno, sorprendido del uso que estamos haciendo un poco o más bien muy forzados de medios digitales. Me alegra eso porque allá es a la vecina donde debemos caminar, sin duda. Y este foro precisamente es una más de las aristas de esa evolución hacia el mundo digital que este país busca y se merece. agradecer de antemano la invitación a la Asociación de Identidad Digital en México y DMX. En este caso, la asociación tuvo a bien tener un tema como presentación relacionado con la importancia de la identidad digital y el gobierno abierto. consideramos que es muy importante tratar el asunto relacionado con en qué y cómo se podría utilizar una identidad digital. Muchos de los ponentes que me antecedieron hablaron de eso, de los diferentes usos que esto podría tener ya en el mundo práctico, pero sin embargo es muy importante tenerlo en mente de manera previa para que las políticas públicas que se creen a partir de esta norma y las que alrededor de la misma se vayan creando contemplen que sin un uso de esa identidad digital por parte de los habitantes de México y de los ciudadanos es imposible que la misma alcance la penetración que buscamos. Voy a compartir mi pantalla para la presentación que hemos preparado. Ya, ahí la tenemos. Un poco como preámbulo, la Asociación de Identidad Digital se creó con la intención de precisamente desentrañar todos aquellos conceptos y diferentes tópicos que alcanzan la identidad digital. Uno de ellos es sin duda el tecnológico, pero también hemos transitado en esta acumulación de conocimiento que también los temas legales sin duda están involucrados. De hecho, yo siempre comienzo todas mis participaciones de la asociación disculpándome por el hecho de ser abogado y tratando temas a veces tan tecnológicos. Se oye extraño, pero sin duda la creación de esta identidad digital pasa sin duda por el tema jurídico en un primer momento. Entonces, el tema de hoy es identidad digital y gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es cuando la autoridad ejerce el poder compartiéndolo sin secrecía, con la mayor transparencia posible, incluso no necesariamente de los datos solicitados, sino de los datos que el gobierno por sí solo proporciona sin que ningún ciudadano se los solicite. Cuando ese ejercicio se hace también con participación de los ciudadanos y no una participación esporádica, como podría pensarse a través del voto libre y secreto, sino una participación constante, una participación bidireccional que implique que el ciudadano está ahí tratando de resolver asuntos de carácter público y aportando su propia experiencia en ello, generando así una acumulación de conocimientos importante en la solución de los temas públicos que afectan a las sociedades. Y sobre todo con confianza. Si se dan cuenta, estos conceptos han sido retomados por muchos de los panelistas. No estamos aquí, como ya se dijo, descubriendo el hino negro, sino simplemente poniendo sobre la mesa aquellos elementos que sin duda alguna mejorarían la experiencia en relación con la identidad digital. Todos estos conceptos precisamente se pueden ejercer y explotar con una adecuada identidad primero y luego una identidad digital. En este caso, la asociación sí tiene conceptualizado que antes de la ciudadanía digital está la identidad digital. Como ya se dijo, no todos los mexicanos somos ciudadanos mexicanos aún. Sin embargo, todos como habitantes de este país, incluso sin ser mexicanos, los extranjeros que comúnmente residen aquí, tenemos derecho a una identidad. Entonces, proponemos que el tema de la identidad digital sea tratado con antelación a la ciudadanía. Sin embargo, pues aquí el tiempo ya nos alcanzó, el destino ya nos alcanzó, no solamente por el vacío en cuanto a una identidad única, concentrada, para no decir centralizada, de la cual carecemos en nuestro país. Una de las ponencias del día de ayer precisamente era la deuda en relación con la identidad en México. Y bueno, esa deuda ya lleva bastantes años ahí, pendiente de ser saldada. Y bueno, pues hoy en día ya no solamente es una deuda simplemente documental, sino también una deuda digital. Las premisas del gobierno abiertos son estos, los valores participativos, los valores democráticos republicanos, la visión de gestión de red, la visión de gobierno y el nuevo enfoque de la gestión pública y la gobernanza colaborativa. Para efectos de la presentación y del tema de la identidad y ciudadanía digital, me centraré solamente en los que están resaltados, por el tiempo con el que contamos, con el que amablemente nos permiten exponer, y sobre todo porque son los más relevantes para los temas de identidad digital. En cuanto a los valores participativos, hay que partir de la base que los gobiernos se tienen que ver hoy en día como plataformas de democracia participativa. Es decir, los gobiernos en el ejercicio de su poder tienen que transformarse y evolucionar a hacer estas plataformas de democracia participativa, fomentar la participación de la ciudadanía democrática, no solamente a través del voto, sino de muchas otras maneras. Y estas plataformas deben tener estas características, la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración entre ciudadanos y los gobiernos. Hace un momento precisamente se hablaba de la colaboración, no solamente entre ciudadanos y gobiernos, sino la colaboración que tendría que haber entre diferentes entidades gubernamentales, en especial en los temas de identidad. ¿Y por qué creemos esto? Porque no se trata de identificar, sino de fomentar la participación de la población. Y esto se puede hacer a través de una adecuada identificación de los habitantes y de los ciudadanos en México. Porque, paradójicamente, identificar a las personas es sencillo. No dudo que haya levantado muchas cejas en este momento. Pero sí, efectivamente, identificar a las personas es muy sencillo. Y México es un gran ejemplo de ello. Tenemos infinidad de documentos que nos identifican. Desde el acta de nacimiento, la CURP, la credencial para votar. Y me voy a detener en la credencial para votar. O sea, existen aproximadamente 90 millones de credenciales para votar. ¿Cuántas de estas realmente se usan con ese propósito? Las mismas fungen más como un documento de identidad que como un documento mediante el cual la ciudadanía participe en asuntos de carácter público, empezando por la elección de sus gobernantes. Y, bueno, podremos seguir. La lista está el RFC de todos aquellos documentos y formas en que somos identificados. No solamente por entidades de carácter público, sino también por entidades de carácter privado. Recordemos, los bancos estaban obligados hasta el mes pasado y con el asunto de la contingencia se detuvo esa obligación de identificar a sus clientes por medios biométricos. Entonces, identificar a las personas es muy sencillo. Hacer que participen es complicado. Entonces, consideramos muy importante que en las iniciativas, la iniciativa que se está analizando en este momento y todas aquellas que vengan después, se fomente la participación ciudadana de las personas, la participación, perdón, de los ciudadanos en los asuntos de carácter público. Y consideramos que la identidad y la identidad digital en particular puede ser un gran medio para que esto ocurra. La visión de gobierno. Sin duda, cuando hablamos de identidad digital, hablamos de tecnologías de la información, no puede ser de otra manera. Y precisamente esa utilización de los medios con los que contamos actualmente, los alcances tecnológicos que tenemos, que se han logrado y que tenemos a la mano, pues son sin duda un reflejo de cómo el gobierno puede mejorar su funcionamiento a través de ellos. En la ponencia que estuvo, que fue antes de la mía, en la que realizó Janiel de la DIP, sin duda, pues pudimos observar cuál es, todo lo que se puede hacer con una identidad digital adecuada. Todos los trámites que se reducen, el movimiento de personas que hay, la eliminación de documentos, etcétera. Sin duda, sin duda, una identidad digital adecuada fomentará el gobierno abierto y en particular las funciones del gobierno a través de medios electrónicos. Aquí hay que ser muy claro, una identidad digital sin una usabilidad idónea y adecuada no será factible de que trascienda en el mediano y en el largo plazo. Otra vez, coloco el ejemplo, yo sé que en la pantalla están viendo el de la EFIRMA, pero sin duda la credencial para votar es también un ejemplo paradigmático. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente está pensada para votar y sin duda, pues muchas de las personas que cuentan con ese documento de identidad no lo usan para eso, sino con otros fines. Y, pues en este caso, la lámina que ustedes están viendo es un ejemplo de que no solamente se requiere de utilizar medios electrónicos, sino de fomentar el uso de estos. La firma electrónica avanzada, que es una identidad digital más utilizada, la EFIRMA que proporciona el SAT, lamentablemente casi solamente se usa para pagar impuestos. Y no solamente espera el ciudadano de esa forma participar de los asuntos públicos. Hay usos de la EFIRMA en otros ámbitos y sin duda. La Ciudad de México tiene un ejemplo de ello. Se puede presentar una denuncia utilizando la EFIRMA como un medio de autenticación y de firma, valga la expresión, de dicha denuncia. Pero la EFIRMA no se utiliza para otra cosa. Si ya la tenemos, pues podríamos buscar que la misma se utilizara en otros ámbitos para que el ciudadano no solamente la viera como un elemento de fiscalización, sino como de participación. El nuevo enfoque de la gestión pública, hablando de la colaboración y transparencia que debe existir en el ejercicio del poder, en la conceptualización de gobierno abierto, esta colaboración y esta transparencia a partir de una debida identidad digital sin duda sería mucho más sencilla. Voy a permitirme leer la cita que viene en la lámina. Es de Tönning, es de 1991. Ahí tienen la cita. Existe el riesgo de que la autoridad pública sea el único y principal actor de una sociedad que pueda etiquetar y por ende abordar problemas colectivos. Construir la categoría de lo que es público y de lo que pertenece a lo privado. Precisamente el gobierno el gobierno ha abierto lo que lo que pretende es exactamente lo contrario, sin que haya una participación ciudadana en la resolución de, en el análisis y en la resolución de problemas públicos. Y sin duda la identidad digital de los ciudadanos y de los habitantes en México contribuirá a que eso se logre. Sin embargo, esto no es inmediato. Tendrá que pasar un buen tiempo para que esto ocurra, pero sin duda debemos tenerlo en mente. Que el ciudadano tiene que confiar en la forma en que está siendo identificado por el gobierno con base en la ley que se está analizando, que es precisamente una ley general que englobe a todos los participantes gubernamentales, a todos los niveles de gobierno. Precisamente el ciudadano tiene que saber que esa identidad le otorga la confianza no solamente de que el gobierno sepa quién es él, sino que esta identidad le permita participar de los asuntos de carácter público. Y, bueno, este es un poco el resumen de lo que he comentado. La relación entre gobierno y población debe ser transaccional y direccional. Es decir, no solamente una relación como estamos acostumbrados comúnmente, es decir, que en el caso, cito el caso de los impuestos, en donde el gobierno es quien los cobra y el ciudadano el que los paga, sino bidireccional. Es decir, que haya un intercambio real, un diálogo, pasar de la imposición a ese diálogo y, sin duda, la identidad digital es una forma de alcanzar a ellos, pasar a un verdadero debate de los asuntos de carácter público, lo cual se puede lograr a partir de la identificación adecuada de los ciudadanos. Con esto termino. Esta lámina tiene los datos de la asociación. Estamos a sus órdenes y nuevamente agradecerles el espacio que le proporcionaban a la IDMX. Muchísimas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Sin duda, la coordinación y la colaboración entre todos los niveles de gobierno va a hacer realidad que podamos transitar al mundo digital. Creo que es una parte fundamental y lo que tú nos has comentado el día de hoy, pues va a ser parte fundamental en este tema de generar las coincidencias en todos con este tema de coordinación. Gracias. Gracias.